El programa 10 y 35 de la mañana y vamos a hablar el día de hoy de las ojeras y también de las bolsitas en los ojos. Dios mío, es aterradero, ahora que pasamos a veces más las noches porque se va la luz, ahora que estamos madrugando porque los chicos están regresando a clases y porque muchas veces lo heredamos. Aquí está por supuesto la experta, bienvenida a nuestro programa, Carolina, que gusto que estés con nosotros. Bueno, pues cuéntanos realmente las ojeras, ¿son hereditarias? Sí, las ojeras por lo general causan a la piel una vasodilatación en la parte de abajo de los ojitos. Causa una vasodilatación que esto permite que podamos ver a través de nuestra ojera el pigmento morado y grisáceo. Tiene muchos factores, entre ellos puede ser, en este caso hereditarios, también puede ser anemia, también puede ser uno de los factores tiroides, entonces hay que saber detectar a tiempo este tipo de problemas. Otra cosa más también es que como tú dices ahora mismo, la causa de no dormir a tiempo, pocas horas de sueño, cansancio, estrés y depresión son uno de los factores que causan las ojeras. También se habla de circulación, ¿verdad? Claro, por supuesto. Denaje. Pero en este caso cuando tratamos ojeras, tratamos a nivel estético con el ultrasonido, drenando hacia los ganglios, en estos casos temporales que ayudan a drenar los líquidos o las toxinas. Pasa lo mismo con las bolsas parpebrales, ¿no? Estas se causan cuando la estructura de la piel tiende a desplazarse al contorno de ojos. Ok, ahora, ¿las ojeras no se inflaman? Las ojeras toman la coloración morada y grisácea. Toma coloración, pero muchas veces se hunden también. Ya, pero es que cuando la estructura del tejido de la piel se desplaza, ahí vemos hundimiento y vemos la retención, las bolsitas debajo de los ojos. Perfecto, ¿qué puede ser? ¿Retención la grasita o también puede ser grasa, verdad? Así es, exacto. Ok, perfecto. ¿Cómo podemos eliminarlos o mejorarlos? Bueno, en casa podemos tratarnos un método comprobado, es aplicarse pepinos en rodajas por 10 minutos, es un método comprobado en casa, o bolsas de té frías también que ayudan a descongestionar mucho la zona. ¿Cualquier té? Sí, preferible que sea manzanilla. Ah, perfecto. Ayuda a descongestionar muchísimo la zona orbicular de los ojos. O también podemos acudir a nuestro profesional de confianza para que a través del drenaje linfático manual, porque hay que hacer drenaje linfático, no masaje, y también puede ser a patología, en este caso ultrasonido, que ayude a todas esas toxinas y líquidos retenidos a drenar a ganglios linfáticos. Ok, ¿qué vamos a hacer con la modelo? En este caso vamos a colocar un gel para que a través del ultrasonido ayudemos a mejorar su pigmentación y su inflamación. Ah, las dos cosas. Así es. Perfecto. Ahora, nosotros como en casa, ¿qué podemos hacer aparte de las funditas de té y del pepino? Porque hay muchas también cremas despigmentantes, hay muchos serums, ¿cuál realmente es el que debemos de comprar? Bueno, entre las propiedades de los productos, entre las propiedades de los productos para que usemos en tratamiento domiciliario, están el resveratrol, está también por supuesto la cafeína y la coenzima Q10. Estos permiten ayudar a desinflamar y a despigmentar. Ok, ¿y el retinol ayuda? El retinol solamente ayuda a una exfoliación leve, casi no se ve, pero en realidad aún está comprobándose eso. Perfecto, ok. Entonces, veremos que lo básico es el drenaje linfático, ¿verdad? La paratología y definitivamente el poder ponernos de las funditas de té y el pepino que ya eso sí está aprobado y que es económico inclusive, ¿no? Así es, claro. Ahora mismo por el tema de la luz hay pocas personas que duermen, ¿verdad? Por el tema de la luz no descansamos totalmente, entonces esto es un tratamiento paliativo que podemos hacerlo en nuestro domicilio, que nos permite a través de la comida de nuestra casa poder trabajarlo en casa. Y no necesitamos luz tampoco para poder ponerlo, ¿no? Y para que no se siga pigmentando, ayudar a desinflamar y a prevenir que se siga pigmentando esa zona tan delicada. Ok, y estas mascarillas que venden y que solamente son de ojeras, que son así como medio aguaditas, gelatinosas, ¿se las puede utilizar o no? Claro, por supuesto. ¿Sí funciona? Ayudan, son tratamientos paliativos. No te van a eliminar la ojera, pero sí son tratamientos que no van a permitir que se siga inflamando el tejido. Si amanece muy hinchada, si estoy realmente muy marcada, digamos, o la ojera o he dormido mal, sí me serviría de algo. Sí, algo muy importante que a veces desconocemos es que el consumo excesivo de agua antes de dormir provoca que las bolsas se inflamen. La postura antes de dormir también provoca que las bolsitas también se inflamen. Es muy importante saber eso. ¿Con qué postura se inflaman las bolsitas? Si tú armes mucho de lado, armes mucho boca abajo, amaneces con muchas bolsas porque puede haber retención de líquidos. Entonces, lo ideal es tratar de buscar una postura adecuada si tienes retención de líquidos para que no generes más bolsitas parpebrales. Muy bien, Carolina, muchísimas gracias entonces por tu explicación, para poder realmente mejorar nuestra mirada, nuestra carita, porque no se nos vea con cara de cansado. O sea, tenemos las opciones para poder ayudarnos tanto en el centro estético como también en casa. Mi querido José Luis, seguimos contigo. ¿Cómo va esa preparación? Cuéntamelo.